encontramos un sapo, ahí va, está grande está grande el bebé, vea mi mano ahí va, este es el lugar este es el lugar iba subiendo por ahí, mira, todo eso por allá ahí está mi papá ¿ya te animaste por la coquita, la coca? sí, sí le digo a mi papá que es como el mundo de titila, el mundo de titila, acá hay mucho animal acá es donde agarramos la serpiente, el ojo de gato y la rayada más arriba, pero por acá andábamos gracias 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 gracias